Unos jugamos con la lluvia. Otros jugamos con el sol. Unos somos de aquí. Otros de allá. A unos nos gusta el mar. A otros, la montaña. Protegemos unas tierras. Y cultivamos otras. Tenemos los pies en el suelo. Tenemos la cabeza en las nubes. Porque todos somos diferentes. Pero todos somos iguales. Y todos amamos nuestra tierra. Codornio. Pasión por la tierra.